El que toda la gente me quiera Es un placer que me da la realidad Que muchos desearía Porque todos los amigos míos Se llenen de infinita ternura Con las canciones mías Nunca he ofendido a nadie en la vida He sido un hombre noble y sincero Soy un hombre sincero Por todo el oriento que sea el camino No le cuento el miedo a la distancia Si hay encuentro el olvido Cuando pasan los años Uno va comprendiendo Que lo más bello Que lo más bello Es regalar ternura Es sentir el cariño De los amigos Y de la gente De mi pueblo En las monjes de mi tierra Renacen siempre mis alegrías Hay un beso de esperanza En cada aliento del alma mía Ahora vengo a libertarme Ahora vengo a libertarme Esto es bien de todavía Yo contigo quiero ofrecerte Solo la canción es mía Yo siempre soy Gustavo Gutiérrez El que canta muy triste en el valle El que canta muy triste en el valle El que canta herido Por polvoriento que sea el camino No le tengo miedo a la distancia Si hay encuentro el olvido Nunca he ofendido a nadie en la vida He sido un hombre noble y sencillo Soy un hombre sincero En principio siempre buscado Hacerle bien a todo el que pueda Siempre dar un consejo Y cuando pasan los años Uno va comprendiendo Que lo más bello Que lo más bello Es regalar ternura Es sentir el cariño De los amigos Dile a la gente de mi pueblo En las noches de mi tierra Renacen siempre mis alegrías Hay un beso de esperanza En cada aliento del alma mía Ahora vengo a libertarme Estoy triste todavía Yo no tengo que ofrecerle Solo las canciones mías Yo no tengo que ofrecerle Solo las canciones mías No tengo que ofrecerle ¡Gracias!